Bienvenidos a Semanario Universitario, el resumen de noticias más importantes de la Universidad Nacional de La Plata. Compartimos con ustedes los títulos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vinimos a charlar un poquito con los alumnos sobre un poco la coyuntura económica y también los planes de estudio de las otras universidades, de economía, cómo estamos trabajando, por ejemplo, yo en la Universidad Nacional de Moreno, que dirijo la carrera de Economía, Emanuel en la de Jauretche, que estamos tratando de ampliar, no sesgar para un lado, sino ampliar los conocimientos de los alumnos a partir de buscar en otras bibliotecas económicas más heterodoxas y que no centrarnos solamente en la teoría no clásica, como pasa generalmente en las universidades grandes como esta. Que el contexto internacional es muy hostil para la Argentina y para el mundo, en un mundo que no está creciendo como crecía hasta el año 2011, 2012 y para colmo el comercio exterior está creciendo por debajo del PBI mundial. Esto quiere decir que cualquier modelo económico que vos quieres implantar, como estás queriendo hacer Macri en la Argentina, un modelo que crezca a partir de la inversión extranjera y las exportaciones, va al fracaso en términos de crecimiento porque hoy no vas a poder reemplazar la caída del consumo interno con más exportaciones. ¿Por qué? Porque para colmo el mundo desarrollado está teniendo políticas proteccionistas como va a pasar en Estados Unidos y está pasando en Europa, entonces cuando vos tenés medidas proteccionistas en otros lugares del mundo que empiezan de alguna forma a cerrar la economía, van a tener muchos bienes, excedentes de bienes o stock que los van a querer vender a otros lugares del mundo. Si la Argentina, como está haciendo este gobierno, regala a su mercado interno las importaciones, vamos a tener cada vez menor cantidad de empresas PYME y eso es menos cantidad de trabajo asalariado en la Argentina que lo que construye una sociedad no equitativa y desanda un camino que habíamos aprendido hasta el año 2015 que con problemas que realmente existían, en lugar de mejorarlos se empeoraron los problemas existentes. y Y parte del equipo que conformó este segundo encuentro de productores y consumidores, en el que el sentido está puesto en encontrar a la gente que consume la plata y a aquellos productores. Y el centro es la escuela porque ahí se produce el encuentro. El encuentro de la escuela pública, el encuentro de los que producen, el encuentro de los que agrega en valor, el encuentro de las distintas organizaciones del Estado y de la comunidad que son parte de este proceso productivo que ocurre en lo cotidiano acá en el Cinturón Verde. Las expectativas son las mejores, los pibes se nutren porque se lucen, muestran lo que hacen en la escuela y recorridos guiados por la escuela. Generan vínculos porque están tomando nota de las distintas cooperativas que están acá con nosotros para después ir a visitarlos o invitarlos a que den charla dentro de la escuela, que es parte de lo que tiene que ser una escuela abierta a la comunidad donde hay una interacción entre el afuera y el adentro. La gran alza de los precios que se sienten en el mercado no tiene el mismo valor en la quinta, digamos, lo que vale 50 pesos pongan en el mercado, en la quinta te pagan 5 o 10 pesos. La situación es crítica, se pierde el valor de la producción en la quinta porque ya al quedar sin los invernáculos ya la producción es a un 50% menos, un 30% menos de calidad también para ofrecer al consumidor. Entonces por ahí es donde nosotros perdemos más, no podemos venderlo bien porque no tenemos buena calidad y lo tenemos que tirar. Nosotros trabajamos, todas las cooperativas que están acá son productores que no tienen tierras propias, que están alquilando, o sea que les cuesta muchísimo salir adelante y bueno, nosotros lo que queremos es justamente apoyarlos y tratar qué es lo que se puede hacer de la universidad, o sea, apoyarlos y poder conectarlos a través de diferentes otras instituciones como para que ellos tengan caminos diferentes, como para llegar a objetivos que son los que ellos tienen de trabajo fundamentalmente. En la quinta lo vendemos, los camioneros nos pagan bajo y ellos allá lo venden el doble, el triple y salen ganando ellos y nosotros vendemos más económicos. Por el temporal, todos estamos en la ruina, porque todos los invernaderos los tiraron, otros hasta ahora no pueden ni trabajar. La venta directa habilita a que la gente pueda evitar un poco la venta en culata de camión que demanda una mercadería muy homogénea y muy ligada al modelo de producción convencional con más uso de químicos y demás, entonces esta venta que requiere de puestos con verduras más diversificadas, frescas, posiblemente hasta agroecológicas y demás, dan cabida a planificar la producción también de otra manera. Está muy bueno, es muy lindo recorrer, comprar verduras frescas y consumir las comidas típicas que se hacen, teniendo en cuenta la comunidad educativa que rodea la zona de la escuela. ¡Suscríbete al canal! La universidad forma parte de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, es fundadora y esta asociación, que tiene unas 30 universidades de la región, hoy realiza un seminario internacional, cuya denominación general es Seminario Internacional Universidad Sociedad de Estado, que tiene la intención de poner en debate temas importantes, trascendentes de la educación superior en la región. En esta oportunidad, este seminario está orientado al desarrollo de la educación superior en función del desarrollo de nuestros pueblos, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, del desarrollo sustentable de nuestros pueblos. ¿Por qué esta mirada? Porque el año próximo, en la ciudad de Córdoba, va a haber una conferencia regional de la educación superior 2018, conmemorando el centenario de la reforma universitaria y al mismo tiempo reuniendo miles de universidades de América Latina y del Caribe. La educación, y particularmente la educación superior, lo que brinda es igualdad de oportunidades. Así que tener ese tema como desafío, entender a la educación superior como un bien público y social, como un derecho humano y por ende por una necesidad indelegable del Estado de solventar la educación, es parte de estas políticas. Así que creo que esos son los grandes temas y los temas que van a estar sin duda en debate el año próximo en Córdoba cuando estemos llevando adelante la Conferencia Regional de Educación Superior. Se discute muchas veces sobre el tema del espacio universitario y sobre qué es lo que corresponde. Yo creo que el espacio universitario en general es tan amplio que involucra todas las actividades. Pero tú has dicho la palabra clave, o sea, si no hay un compromiso de parte de la institución o de parte de los actores de la institución con respecto a algún tema en particular o con respecto a algunos actores en particular, probablemente el efecto no va a ser el que esperamos. Por ejemplo, si el compromiso con la inclusión no es verdaderamente un compromiso de inclusión, no vamos a tener jóvenes talentosos pero vulnerables al interior de nuestras universidades. Si el compromiso no es con la calidad, obviamente vamos a estar haciendo mal las cosas, digamos. O sea, yo creo que las universidades, el desafío hoy día es la inclusión, tiene que ver fundamentalmente con la calidad de lo que estamos haciendo y cada vez llevarlo lo más arriba posible. Y la conferencia que se va a hacer en Argentina el año próximo en Córdoba y que este evento forma parte de esa conferencia. Tiene entre sus discusiones, entre sus ejes temáticos, el rol estratégico de la educación superior hacia el futuro, tiene todo el proceso de internacionalización, tiene el compromiso social, tiene la interculturalidad en los grupos que están marginados todavía, grupos de étnicos o grupos indígenas, grupos afrodescendientes. Tiene cuestiones que existen, se desarrollan, pero solamente se concentran en algunas partes, en algunos países. Tenemos una gran asimetría en todos los ámbitos. Entonces eso es lo que hay que resolver. Básicamente esta asamblea, que se llama Asamblea Audiovisual Platense, está organizada para poder ya tener una actividad concreta. La idea es poder, a partir de hoy, organizar un pantallazo a nivel regional como para visibilizar qué sucedería si esto avanza con el cine nacional y regional, obviamente. Por la ley de cine que está en juego, justamente se busca que las empresas ya no paguen el canon por utilizar ese espacio radioeléctrico que es de soberanía nacional y sin ese canon es muy difícil sostener el plan de fomento del Inca, de donde dependen no solamente la producción audiovisual, sino también el teatro y la música. Entonces es muy complejo si eso avanza a partir de esta ley de convergencias donde se busca unir la ley de cine con la ley de comunicación, digamos, de telecomunicaciones. Y entonces quieren cambiarle la denominación a transmisión de datos y eso, digamos, lo que provocaría es que ellos ya no paguen este canon. Y bueno, nosotros tratamos de estar atentos, de poder ojalá pudiéramos ver de qué consiste esta ley de convergencia y no solamente verlo, sino ser parte del debate, la discusión junto con otros sectores. Bueno, el pantallazo justamente lo que vamos a intentar es tratar de visibilizar en diferentes partes de la ciudad, digamos, producción regional y nacional, un poco para hacernos presente, ¿no? Como una especie de instalación desde varios lugares y que la gente, bueno, tome conciencia de nuestro reclamo, de lo que nos está sucediendo y qué pasaría si justamente el plan de fomento ya no existiera o se vaciaran más que nada. y bueno, lo que provocaría en nuestras producciones, ¿no? Y en nuestra identidad también, que es lo más importante. Para contactarte con nosotros lo puedes hacer a través de mensaje privado de Facebook. TV Universidad. Son unos Juegos Nacionales, para lo cual todos los deportes tuvimos una instancia regional. El año pasado algunos deportes lo hicieron en Pergamina, como nosotros, y otros en Junín. Ahí se hizo la clasificación y los deportes que salían en el primer puesto ahora tienen la posibilidad de participar en un torneo nacional con las mejores universidades del país. El año pasado en las Olimpiadas en San Juan salimos terceros. Así que, bueno, vamos con gran expectativa a ver si podemos volver a estar ahí en el podio, ¿no? Pero en San Juan los chicos pudieron conseguir podios, salieron campeones y nada. En ese sentido son grandes las expectativas porque sabemos que tenemos ahí algo para dar. El año pasado fuimos a los regionales en Junín y, bueno, en las instancias finales es la primera vez que compito. Y después, bueno, los torneos que tenemos nosotros durante el año, también tenemos ahí unas lindas expectativas para ver si podemos conseguir algún podio. Nos empezamos a preparar, el torneo local no arrancó todavía, así que poco partido y poco juego. Ayer jugamos por primera vez el torneo local, así que más que nada entrenando fuerte desde febrero que empezó la pretemporada y, nada, con vistas de dar lo mejor y ver si podemos conseguir estar en la final. Para este año, bueno, ahora el primer objetivo es este nacional, poder superar lo que hemos hecho años anteriores. Y, bueno, nosotros en el torneo local salimos campeonas el año pasado, así que, bueno, el objetivo es mantenernos en esa posición. La novedad es que, a partir de febrero, somos miembros de Crossref, que es una institución sin fines de lucro que otorga un número a las instituciones que editan publicaciones científicas, en este caso. Y lo que accedemos, aparte de esta membresía, es a obtener un número para cada objeto digital. El famoso DOI que salió en la noticia de la universidad, es un número que identifica a cada objeto digital. En el caso de las revistas científicas, es un número que identifica cada artículo de revista. Lo que se hizo fue comprar una membresía, entonces Crossref asigna un número a la universidad como editora de revistas. Y después cada artículo tiene un número que lo identifica en todo internet. Vendría a ser, vos vas a buscar un artículo que publicó periodismo, o publicó bellas artes, o humanidades, o económicas, en alguna revista nuestra, y ese numerito lo va a identificar como el DNI internacional en web de esa revista. Entonces lo podés encontrar en cualquier lugar de internet que esté ese artículo. Bueno, este número en realidad también sirve para hacer una estadística. Como decíamos, Crossref tiene una base de datos, que lo que hace es ver de qué manera se mueven estos objetos digitales dentro de internet. Entonces también sabés, a partir de eso, que estadística abierta, porque eso es abierto, no es pago, vos sabés cuántas veces se bajó, dónde se bajó, quién lo usó, quién lo compartió. Toda esa estadística, ahora vamos a saber cómo se mueve nuestra producción científica por el mundo. Nuestro proyecto lo que apunta es a recolectar datos, a sistematizar esos datos y a brindar la información necesaria en la sociedad, porque la violencia obstétrica a nivel mundial es una violencia, es un tipo de violencia hacia la mujer, que está completamente invisibilizada. Entonces, con la creación de este observatorio, lo que generaríamos es brindar información y conocimiento en la sociedad para empezar a reducir este tipo de protocolos médicos que generan violencia en un momento tan importante y tan vulnerable para una mujer. Estoy inserta en una institución que tiene una trayectoria un poco triste en esta situación, en las situaciones de violencia obstétrica. Así que siempre fue un objetivo en nuestro trabajo ver de qué manera podíamos empezar a mostrar una manera diferente de vincularnos con las usuarias, de respetar sus derechos, de respetar las decisiones sobre su propio cuerpo y empezar a modificar un poco las decisiones del poder médico hegemónico sobre los cuerpos de las mujeres. La violencia sobre el cuerpo de las mujeres se ejerce no solamente en los eventos reproductivos, sino fundamentalmente en los eventos no reproductivos, como es la anticoncepción y el aborto. Frente a esas situaciones, las mujeres padecen aún más violencia. Así que durante estos años fuimos como buscando estrategias para poder trabajar esas temáticas. Ustedes saben que tenemos una ley, que es la ley que erradica la violencia contra las mujeres, la 26485, que tipifica la violencia obstétrica. Y bueno, nosotros como inquietud empezamos a indagar acerca de los números y nos dimos cuenta que no había cifras oficiales respecto a la violencia obstétrica. Y así es que nace el observatorio, es un observatorio autogestivo en el año 2015. De septiembre de 2015 a septiembre de 2016 hemos recolectado, por lo menos son 5.300 casos. La línea, o sea, lo que nosotros notamos es que siempre, sea instituciones privadas o públicas, lo que parece es una vulneración al cuerpo de las mujeres. Una imposibilidad de decidir cómo parimos, con quién parimos, de la manera, los tiempos y demás. Si querés más información sobre la universidad, puedes ingresar a la página web www.unlp.edu.ar Estamos realizando una serie de actos en distintos puntos del país. Nuestra federación LACONADU está con estos actos haciendo preparaciones para lo que va a ser dos semanas de fuerte reclamo, una semana de paro nacional universitario del 8 al 12 de mayo y una gran movilización federal el día 16 del Congreso a Plaza de Mayo. El Gobierno Nacional está haciendo oídos solos a nuestros reclamos, sigue ofreciendo lo mismo que en el mes de febrero, en las 5 reuniones que tuvimos, el 18% de recomposición salarial. No está aproximándose ni por copo al 35% que estamos reclamando desde el principio de año. Así que los docentes, la comunidad en general, los estudiantes, a través de sus organizaciones políticas y sindicales, estamos manifestando de esta manera en la calle. En primera instancia hay que mostrar a la comunidad, la unidad entre los docentes, entre los estudiantes, entre toda la comunidad educativa en general, para poder dar un debate de fondo respecto de la importancia y lo determinante que es la educación pública para el desarrollo de un pueblo. En ese marco, la verdad que veo muchas cuestiones difíciles respecto al sentido ideológico que tiene este Gobierno, donde claramente está avasallando todos los derechos conquistados en términos de educación pública, pero me parece que, como en otros momentos de nuestra historia, la unidad hace la fuerza y hemos logrado construir una alternativa política y hemos podido dar vuelta proyectos neoliberales y me parece que esa no va a ser la excepción o por lo menos tenemos la plena fe y convicción de que juntos vamos a poder torcer la política educativa de este Gobierno Nacional. Los docentes y los estudiantes no somos nada, hay una relación mutua muy creativa que en nuestra universidad tiene una trayectoria larguísima y también a la vez esto tiene que servir para debatir el rol de la universidad, el rol de la creación de conocimiento y cómo democratizamos el conocimiento creado en la universidad. Y la relación con el estudiantado es fundamental para eso y estoy acá acompañando a todos porque la pelea es para hacerla todos juntos, los que ya no trabajamos junto con los que están trabajando hoy en día. Bueno, el encuentro de la Asociación de Universidad del Grupo Montevideo va a ser uno de los antecedentes fundamentales para desarrollar la Conferencia Regional de Educación Superior en Córdoba el año que viene. Hay un conjunto de encuentros planteados donde se van a abordar distintas temáticas para lo que va a ser la declaración final de Córdoba en el centenario de la reforma y particularmente del plan de acción del conjunto de las universidades de América Latina y el Caribe. Me tocó participar del panel sobre autonomía universitaria donde planteamos los grandes elementos que refieren al concepto desde el punto de vista histórico pero fundamentalmente de cara a los desafíos que tiene la universidad hacia adelante y que va a ser un eje central de la toma de posición entendiendo que la autonomía ya no solo está cuestionada por el rol que el Poder Ejecutivo o los gobiernos tienen respecto a las universidades sino también sufre condicionamientos muy fuertes por parte del mercado. Así que bueno, un poco esto es las líneas que señalamos en torno a este tema. Nosotros tenemos en el sistema de educación superior, las instituciones públicas somos una herramienta de la sociedad y en ese sentido un poco también señalar la deuda que tenemos como instituciones participando de la organización en América Latina y el Caribe es la zona más inequitativa del planeta y evidentemente tenemos que plantearnos claramente una responsabilidad respecto a esto y que efectivamente las condiciones de sustentabilidad y todo aquello que como herramienta, insisto, de la sociedad podemos hacer tiene un marco en el cual la sociedad es el principal destinatario y la que en definitiva le da sentido a nuestras instituciones así que ese es el marco de la reflexión pero fundamentalmente del plan de acción como te señalaba anteriormente. Fundamentalmente creo que es importante publicar en español porque nosotros somos una comunidad lingüística que tiene 400 millones de hablantes 400 millones de hablantes de las cuales 340 aproximadamente vivimos de este lado del océano Atlántico eso significa que hay tanto en la cantidad de países, en la cantidad de ámbitos académicos tenemos una comunidad de receptores y de emisores que esperan el resultado de nuestras investigaciones en español por ejemplo, si nosotros publicamos un trabajo relacionado, el resultado de un trabajo de investigación relacionado con la nanotecnología ese resultado quizás está dirigido a una comunidad globalizada, internacional y ahí sería importante publicarlo en inglés pero sí, publicamos el resultado de una investigación sobre un pesticida que afecta al agro de la provincia de Buenos Aires y que tiene repercusión por supuesto en ámbitos internacionales ahí tenemos una comunidad receptora que es la relacionada con nuestro ámbito local y allí el modo de comunicarnos, la lengua de intercambio tiene que ser el español todo conocimiento es un conocimiento situado, es un conocimiento que se dice desde un lugar determinado desde un contexto histórico, social, económico determinado nosotros hablamos desde América Latina y toda la comprensión del mundo latinoamericano por supuesto, nosotros estamos muy interesados en dialogar sobre esa problemática con nuestros hermanos latinoamericanos, con los integrantes de las comunidades académicas latinoamericanas y por esa razón, ese diálogo también se tiene que dar en España yo trato de demostrarle un poco lo que hago pero desmitificando la parte del arquitecto se para en el estrado y lo cuenta como si fuera fantástico todo me gusta más, a lo mejor uno un poco más víctima se pone pero creo que es la realidad, creo que soy bastante sincero la verdad que el ciclo está buenísimo, lo que invitaron los chicos es un esfuerzo grande de la universidad porque hay que traer a los seis de distintos lugares, de distintas provincias la verdad que me encantó y en cuanto a lo que yo hago, tengo una obra de escala variada trabajo mucho en obra pública y en obra privada y somos, creo que es un estudio que investiga bastante toma muchos riesgos, investiga materiales pero materiales típicos argentinos que se usan mucho pero buscando darle una vuelta y utilizarlos de otra forma vos sabes que quiero ser arquitecto de los cinco años y una cosa que no conté y me olvidé mi mejor proyecto lo hice a los cinco años y creo que voy involucionando notoriamente era una casa para mis padres que todavía me encanta recordarla y lo que yo decía, los niños tienen esa creatividad fantástica creo que pertenezco a una casa de arquitectos pertenezco a una familia de artistas entonces uno a un poco se va yendo para ese lado pero tengo la suerte que no soy arquitecto porque tenía padres arquitectos sino porque nací queriendo ser y ahí veíamos lo que sucedía en diferentes espacios de nuestra universidad ahora vamos a compartir unas breves universitarias curso de papel artesanal el taller se encuentra abierto a toda la comunidad y es gratuito el primer encuentro se llevará a cabo el 5 de mayo de 14 a 17 horas en la facultad de ciencias agrarias requiere inscripción previa vacuna antigripal será gratuita para los estudiantes de primero a sexto año de la facultad de medicina la vacunación se realizará en la dirección de políticas de salud de la UNLP E-Basura el programa de reciclaje de la UNLP donó equipos informáticos restaurados al centro de fomento La Sentinela donde asisten estudiantes del Plan Fines Esto fue Semanario Universitario Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo programa con mucha más información Vos quédate ahí prendido a la pantalla de TV Universidad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video